Comenzamos la historia con Débora, quien le dice a Mark que ha pasado tres horas de que Invencible fue a hablar con Amber. Durante ese tiempo Débora ha estado jugando con el pequeño Oliver. Debbie pregunta si el niño tiene nombre, pero Mark dice que no. Según las costumbres de Traxa, los mismos recién nacidos al crecer escogen sus propios nombres. Pero Débora decide colocarle un nombre al pequeño. Además de que Cecil se ofreció a darle al niño un tutor privado y un artefacto para que cambie su tono de piel. Esto para que no llame la atención de los ciudadanos en la Tierra. Por su parte, Robots ha llevado su cuerpo deforme ante los gemelos Mauler para que estos le fabriquen un nuevo cuerpo, utilizando el ADN de Rex. Rudy explica que él es millonario, pero que dada su condición no ha podido de disfrutar su fortuna. Debe de mantener su cuerpo dentro de este contenedor con el líquido. Si sale al aire, éste lo quemará. Rudy quiere que los gemelos Mauler pasen su mente a su nuevo cuerpo. Los Mauler son expertos en este campo. Rudy está dispuesto a pagar cualquier precio o darles cualquier cosa que los gemelos Mauler quieran. Mientras tanto, los guardianes luchaban contra una horda de personas controladas mentalmente por un villano. Durante la conversación entre Immortal y Black Samson, a éste último lo controlan mentalmente, cuando le quitan el auricular, que lo mantenía fuera de control mental. Lo mismo sucede con Immortal. Black Samson le quita el auricular y es controlado mentalmente. Poco a poco, los guardianes son controlados y éstos atacan a Monster Girl. Sin embargo, Invencible llega y al aventar una roca, derrota al villano, salvando el día. Tiempo después, Mark llega a su casa y ve como su madre Débora alimenta a Oliver con algunas frutas. Durante la noche, Invencible recibió una llamada de Samantha. Ambos conversan toda la noche. Al día siguiente, Mark fue a ver a su novia Amber. Quien acaba de despertar, Mark propone que falte a clases y vaya con él hacia África. Mark le explica a Amber que Atom Eve los invitó a ir a África, en donde ella ahora está viviendo. Amber dice que no le agrada a Samantha, porque cree que ella tiene sentimientos hacia Invencible. A éste último, esto le parece ridículo. Ellos dos son solo amigos, además de colegas en el trabajo como héroes. Pero Amber no lo cree, porque ha visto como Atom Eve, cuando está cerca de Mark, actúa de forma extraña. Amber quiere saber si Mark no siente nada por ella, pero Mark dice que no. A pesar de que es una mujer hermosa, Mark no siente nada por Samantha. Luego ambos se besan. Horas después, Mark y Amber llegan a África. Amber se siente mareada por el vuelo. Invencible se disculpa, pero si hubieran volado a una velocidad mínima, hubieran tardado horas en llegar. Atom Eve los recibe. Amber explica que la casa de Samantha es espectacular. Atom Eve está feliz de volver a ver a Mark. En el momento en que Amber e Invencible se demuestran cariño mutuamente, Samantha demuestra que algo le molesta por dentro. Atom Eve, en el fondo de su corazón, siente atracción por Mark y le molesta a Amber. Esta historia continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!